¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Condado de Hope, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este Far Cry New Dawn. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar de vuestra compañía y continuar la historia de Capi, nuestra protagonista, que intenta ayudar en todo lo posible a Prosperity, a que busques un lugar en esta nueva sociedad. Antes de iniciar el capítulo de hoy, pediros que por favor, si os gusta el contenido, si pasáis un buen rato, si disfrutáis del vídeo, pues os agradecería que dejarais... que dejarais un buen like. Si os apetece, faltaría más. Ya sabéis que nadie está obligado a nada, pero sí, os lo agradezco de antemano. De acuerdo, vamos a echar un vistazo al mapa, veis ahí a lo lejos un marcador. Vamos a buscar a Selene, a ver si la encontramos por aquí. Hola, hola, soy Selene, rima con pene. Tengo media vida guardada en una caja que está a punto de irse al infierno o algo parecido. Puede que no sobreviva esta semana, pero mola bastante. ¿Selene que rima con pene? ¿Really, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Selene que rima con pene? ¿Selene que rima con pene? El humor. ¡Policía del humor, por favor! Vale, vamos a quedarnos por aquí. Tampoco me apetece acercarnos mucho porque tampoco sé que me voy a encontrar. Vale, llevamos el fusil, llevamos el arco y llevamos el rifle francotirador. No veo gran cosa de momento. ¡Qué chula esta parte, tío, con esa torre! La tumba del inquisidor. No veo mucho movimiento, ¿eh? Como ya siempre, ya sabéis, vamos a intentarlo y hacerlo un poco tranquilamente. Aunque, bueno, en ocasiones también se me cruza el cable y me gusta hacerlo con un poco de acción. Pero no veo mucho tema, ¿no? No, no veo nada, básicamente. Bueno, pues, fantástico. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Selene que rima con pene? ¿Selene? Vale, el marcador. Está por aquí. Vale. ¿Eres tú, Selene? Sí, tú eres Selene que rima con pene. ¿Tú, necesito que me ayude alguien? ¿Tienes tiempo? Sí, hombre. Qué mona es, Selene. Joder, colega. Ahora mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas hierbas, ya sabes. Entiendo. No me preguntes de qué tipo. No, 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 tranquilo. Hace falta que... Vale, de ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y... Se cayó, se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de ocho deficiencias y cuatro infecciones solo en los últimos seis meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente, entre tú y yo, colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. Carajo, no llegaré ni al mes que viene. Vale, vale, relax. Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera a mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. De acuerdo, sí, parece doctora. Misión de la historia, inmersión. Por cierto, que todo hace más bonito, tío. Me mola un montón. Qué bonito, tío. Súper bonito. Sí, vale, que Selene que rima con pene es muy atractiva. Sí, vamos a dejarlo ahí. Vale, pues... Bien, aquí hay una maravillosa escalera que no podemos utilizar. Pero sí podemos venir por aquí. Voy a saltar aquí. Voy a hacer un poco de daño. Y carme al agua. Vale, fantástico. Arriba... Es decir, esa plataforma estaba... Qué chulo, tío. Vale, aquí hay recursos. Eso me gusta. Vamos a echar un vistacillo. Encuentro una salida. Por aquí, detonadores. Me necesito esto. Arriba. 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 Relax. 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 Relájate. ¿Alguna cosa por aquí abajo? Uf, ahí hay algo. Pero está a tomar por el saco. No sé si llegaremos. Si morimos, recordadme como un héroe. O como una heroína, como hemos dicho. Vale, yo creo que ya vamos bien. Sí, no tenemos ningún problema. Selene, que rima con PN. El humor, amigos. El humor. Vale. Esta zona tiene buena pinta, la verdad. Silo D. Esto es un silo, ya sabéis, de misiles nucleares, obviamente. Nos queda a todos más que claro. Encuentra. Vale, parece que hace un montón de tiempo que no entra nadie aquí. Eso es más que evidente. Arriba. Arriba. Escapa del agua. Vale, pues nada, vamos, vamos, vamos. El agua está subiendo rápido de cojones, colega. Deberías volver al agujero principal. En ello estoy. En ello estoy. Nada, llegamos de sobra, hombre. Llegamos maravillosamente. Abajo y ahora arriba. Sube el nivel del agua. Eso supongo. Que nos permitirá, obviamente, llegar a esa zona. Sí. ¿Aquí? Sí. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Sigamos. Oye, pues está chulo. Sí, hay que seguir a... Hay que seguir a... Ah, estamos llenos. Vale. Si estamos llenos es buena señal. Tenemos que ir abriendo de esas, ya sabéis. Esas llaves, ¿no? Para que continúen expulsando agua. Y nos permitan seguir subiendo. Supongo que cada vez estará más lejos. Cada vez será más complicado. Perritos, cuidaídos. No son perritos guays. No son perritos guays. No sois perritos guays. Tiene por aquí alguno, o sea. Buena. Piel de perro. Lo siento, amigos. Esto... Supervivencia por ahí dura. Piel de perrito. Pero luego me dan cositas por ellas. O sea que... Son bien. Las pieles son bien. Por aquí no tenemos acceso. Tenemos que ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esta zona ya es un poco más peliaguda. ¿Tenemos acceso desde aquí? No. Este podemos abrirlo. Hombre, vamos a forzar. Con lo que me gusta a mí forzar. Con lo que me gusta a mí forzar. Que además merece la pena. Porque siempre suele haber materiales chulos dentro. Sobre todo titanio. Titanio. Vale. Pues tendremos que ir por aquí. ¿No? Eso creo. Oye, un segundo. ¿Habrá aquí algún talento de mantenerla debajo del agua? Sí, aumenta el tiempo que aguantas de la respiración mientras usas un fusil y bajo el agua. Lo adquirimos. Vamos, eso nos viene ahora estupendo. Tenemos siete. Más objetos arrojadizos. Más munición. Vamos a pillar esta. Más munición ligera. Golpes fuertes, no. Saboteador, tampoco. Mecánico, tampoco. Puntear, prismáticos. Yo creo que prismáticos. Pulsa arriba y marca enemigos. Fantástico. Entonces, ahora como tenemos más capacidad pulmonera, vamos a salir por si acaso. Para como que nos resete. ¿De acuerdo? Y vamos a pegar un buen... Bajo. Ahí está. Es que estaba claro. Haga lo que hagas, no entres en pánico. Todo el pánico de por aquí es mío. Como entres en pánico, consumirás todo el oxígeno en sangre y te ahogarás. Dos veces. Es de primero de primaria. A ver, hermana, por favor. No me... Me da un poco la presión, ¿sabes? Gracias. Es que me da un poco de presión. No me hables de pánico y rollos así. Por favor. ¿Habrá alguna forma de salir por aquí? Estoy intentando conocer mis... Opciones, pero no veo mucha opción. No veo mucha opción, la verdad. Ah, acabamos de abrir aquí. Me gusta. Vale, el rollo es cómo vamos a salir luego de aquí. Porque luego la pateada va a ser muy elegante. Tendría que volver... Bueno, ya nos preocuparemos luego de ellos. Aunque lo más inteligente sería preocuparme a lo largo de eso. Pero... Vale, por aquí no. Yo os lo digo yo. Por aquí. Bueno. Vamos a abrir esto. O cerramos, o abrimos, o lo que tengamos que hacer. Eso, eso, eso. Algo más por ahí. Dice. Las imprudencias sobre el sistema de agua van a ser nuestra perdición. Si abrís todas las válvulas con el agua llenando el depósito central, lo olvidáis de abrir las tuberías de salida o dinondaréis el silo. Y moriremos. Hemos superado la prueba de la bruna y la enfermedad, pero ahora no tenemos el padre para guiarnos en estos años de oscuridad. Podemos morir ahogados fácilmente. Esa está abierta. Esa está abierta. Vale, están todas ahí echando agua. Estupendo. Vale, entrada y salida. Queda por abrir esta. Escapa del agua. Vale, supongo que tendremos que esperar a que suba el nivel. Ahí, ¿eh? Y subir por aquí arriba. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Es que si no la da vuelta por el otro lado era imposible. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos. 80 metros, ¿eh? Vale, perfecto. Además tenemos aquí el huequito. No sube lo suficiente como para tapar absolutamente todo el túnel. Maravilloso. Maravilloso. A lo mejor esto suena un poco irracional, pero donde hay agua hay cocodrilos. Solo digo eso, ¿vale? Solo digo eso. Joder, que... Muy apropiado, guapa, de verdad. Muy apropiado que me digas ahora mismo eso. Sufre apropiadísimo. Respira un poco y abajo. Sube un poco. Respira, fantástico. Abajo. 20 metros. Bien. Vale, supongo que tendremos que... Sí, golpear a esa zona. Como mola, tío. Mola un montón. Vale. Solo un poco más de agua. Prueba con la escalera. Ahí está la escalera. O sea, que nos lleva a otra zona. Está chula esta parte, tío. Son muy estiradas. A ver, Selene. La que rima con pene. ¿En serio, really? O sea, que esto va a estar llenito de serpientes. Vale, aquí hay algo. Cofre. Con cobre. Flechas. Un poco de munición. Vale, oigo por ahí. Sí que oigo serpientes por ahí. Sí, sí. Aquí hay una. Piraco que te comiste. Guapa. Además, luego nos dan cositas por su piel. Vale. Tenemos que seguir subiendo. Hombre, mira. Fantástico. Aquí tenemos una caja fuerte que podemos forzar. Que supongo que nos dará titanio. Que parece que es el... Hombre, es un material que escasea un montón. Obviamente. Y aquí... Igual. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Bien, munición. Ahora cómo mejoramos... Nuestra capacidad de carga. Madre mía. Eso sí, os digo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? No sé por qué tengo la sensación de que tarda la vida en recargar las armas. Y dale con los cocodrilos. Nota de la secta. Nos estábamos muriendo en este escascarón roto. Estábamos mojados, enfermos y hambrientos. Pero yo se pareció a lo alto del silo. Todas sus profecías se cumplieron. Lo sabía. En el fondo de mi corazón sabía que el padre seguía vivo. Mi fe en él se ha renovado como nunca. Ahora dice que vamos a abandonar el antiguo mundo. Y eso me parece bien. Porque no quiere volver a este lugar maldito. Prohibí que se hunda en este inferno acuoso. Yo pienso extender a nuevo. Creo que está arriba. Creo que está arriba. ¿Arriba? ¿Dónde está? Puede que esté encima de nosotros. No tengo claro dónde está. Aquí está. Está debajo. Ah, carcayú. Es un carcayú. Muy bien, muy rico. No, 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 no. Really, tío. Really. In your face, bitch. Vale, supongo que podremos... Podemos pelarte. Podemos pelarte. Gracias. Vamos a pelar al cocodrilo como... Como el que pela a una naranja. Vale, por aquí. Mientras no haya más cocodrilos, yo bien. Y mi pregunta es... ¿Aquí cómo podemos regresar? Porque... Ya hay agua de narices. Vale. ¡Mierda! ¡El agua sube muy rápido! ¡Ya puedes mover ese culo, colega! ¡Venga, venga! Voy. Por favor, no más cocodrilos, por favor. De acuerdo. Cocodrilos, mal. Vamos. Está subiendo muy rápido, tío. Escucha. Ahora mismo eres una puñetera super heroína. ¿Sabes? Una super genia de la acción. Tú puedes, creo en ti. ¿Qué dices, loca? Santa teta en fluada. Lo has conseguido. Pilla mi kit. ¡Vállate! Pilla mi kit de todo. ¡Selene, la que rima con pene! ¡Selene, la que rima con pene! Vale, vamos a pillarlo aquí. Hombre, no te valía, no sé, un cablecito. Porque tampoco es que estuviera, no sé, a 200 metros de profundidad. Es decir, está ahí al lado. Esto se puede coger bien, con un cablecito, un ganchito, un poco de cuerda. A ver. Selene, la que rima con pene. Vamos a... cogerlo. ¡Hala, lo tenemos! Te quiero, te quiero, joder. Seguiré viviendo. Nada de muerte para mí, nada de muerte para ti. Podremos seguir flipando en plena naturaleza. En cuanto recupere el original, podré repartir pizza escuertas. Por la leche de Jesusito, la he recuperado. Madre mía, tío, madre mía. Esto me facilitará la vida. Ahora podré rascarme las picaduras y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente. Gracias. En serio. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero, así que te importa si voy con... No, no, no. Además, seguramente que eres... vas a ser de muy buena ayuda. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Una salud de hierro. Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Sí, sí, adelante, Selene, la que rima con pene. Gracias de nuevo, coleguita. Muy mona, además. Es monísima. Vale, hay una entrega de suministros aquí cerca. Inmersión. Hay una entrega de suministros por aquí cerca. Vale, tenemos... 3D5. ¿Dónde caerá esto? Hombre, unos buenos suministros. Nunca digas que no a unos buenos suministros. Ahí está cayendo, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Vamos hacia allí. Obviamente con cuidadito de no carnos de nuevo al agujero. Sería muy... Madre mía, cae a plomo. Vale, vamos. Ya con el arma afuera. ¿Por qué? Ya sabéis que nos vamos... Nos cayó en las narices, hermano. Saquea. Nos cayó en las malditas narices. Es un regalo divino. Caído del cielo. Nunca mejor dicho. Ahí nos vienen. Os lo acabo de robar en la jeta. Pringaos. Que sois unos pringaos. Que sois unos pringaos. Pringaos. Ala. Me pego el tiro. Vamos, vamos, vamos. Uy, no. No. Eso mal. Esa caída mal. Vale, vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Bueno, pues faltó que reventarte la... Puta cabeza. Por si es un normal, hombre. Que muy pesado, hermano. Lamento los... Lamento las palabrotas. Pero es que llega un momento que... ¿Sabes? Yo estoy aquí nada más robando suministros. Buscándome la vida como tú, colega. A ver, hermano. Un poco de por favor. Me decía que él un poquito de por favor. Vale, pues... Nada. Bien. Tenemos ya... Pues un maravilloso compañero de aventuras más. Lo que sí podemos hacer... A ver, estamos aquí. ¿Qué tenemos por aquí cerca? Bueno, pues ya tendríamos que dirigirnos hacia aquí. Podríamos ir a ver a Yaya. Yaya tiene una pinta de molar. Eso sí, necesito un vehículo como el comer. Cosa que no tengo. Es decir... Me espera una pateada... Bien mona. Bueno, pues nada. Voy a ver si consigo... Sería maravilloso... Conseguir un vehículo. Inventario. Vale, tenemos 66 de etanol. Tenemos que ir ya pensando en... Tenemos que ir pensando en... Buscar... Etanol. Obviamente. Pero de momento tampoco es que sea... Además, eso quiero hacerlo con vosotros en directo. Como ya sabéis. O sea que nada, familia. Vamos a pegar un pequeño corte. Y nos vemos cuando estemos cerca de esa misión secundaria. O sea que nada. Nos vemos ahora. De acuerdo, familia. Estamos a unos 500 metros de Yaya. Misión secundaria. Personaje que supongo que nos encargará de alguna misión. Y se unirá a nuestro grupo en... Prosperity. A zona... Muy salvaje esta. Está completamente llena de animales. Además, animales bastante... Bastante importantes. Quiero decir, animales de nivel. Acabo de ver un oso por ahí de nivel 3. Que seguramente nos pondría las pilitas. En cero coma. Vamos a bajar aquí un poco. Ya sabes que no me gusta... Esa es Yaya la que dispara. Madre mía con Yaya, colega. Madre mía con Yaya. Nuevos tiracos. Que sí, muy bien con Yaya. Pero nosotros aquí al gumio. Al buen gumio, amigos. Al buen gumio. Vale. Habrá... Mira, la mochila. Saquea. 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 Un poco de munición. Por favor, Yaya. No me revientes la cabeza. Uf. Casi me peina. Culpa mía, ¿eh? Obviamente. Eso es culpa mía. Absolutamente. Vale. No sé si habrá algún más. Allá arriba seguramente que hay alguna cosita chula. Echamos un vistacito. Vamos a echar un vistazo antes de hablar con ella. Bueno, la Yaya, colega. La Yaya psicópata. Ah, ¿qué tenemos por aquí? Nada, 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 nada. Toneladas de cartuchos exclusivos de proximidad. Madre mía, con la abuela, colega. Leer. Diario de Yaya. ¿Tenía marido o no? Lo que sí sé es que alguien vivía conmigo antes de que hallaran las bombas. También podía ser mi hija. Ahora una nieta. Le enseñé a disparar. ¿No sería Grecia? Madre, el amor hermoso. Si a mi mente cerró esa puerta, va a ser por algo. Dios sabe que sería de mí si la abriera de par en par. Quizá puedas seguir viviendo como una sed septuagenaria que vive en un silo de grano. ¿Viste lo visto? Parece que tengamos mucho problema. Parece que el trauma, amigos. El trauma. El trauma. Madre mía. Pues nada. Venga, a ver, señora. Hombre, ya lo esperaba yo. Vale, ya lo esperaba yo. Venga, cuenta atrás. Vale. No me permite... No. Con este arma, tío. Puedo coger otro arma mejor. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo un montón de tiempo. Estoy perdiendo. Perdí ahí unos segundos. Vale, así somos. Nos quedan... Uno que no sé dónde está. ¿Dónde está el que falta? No lo veo. ¿Dónde está el que falta? No veo el que falta. ¿Dónde está el que falta, tío? No lo veo. Vale, lo que sería maravilloso es ver el último casco. ¿Dónde está? No lo veo. Abuela. Ya, ya. ¿Dónde está el último casco, guapa? Ah, está ahí arriba. Acabo de verlo. No lo había visto antes, hombre. Sabiendo dónde está el otro casco. Gracias, ya, ya. Lo que pasa es que mi visión no veo bien de lejos. Vale. Ahora supongo que será lo mismo, pero con menos tiempo. Ah, se van poniendo y se van quitando. Vale, ese no me lo cuenta. No me digáis por qué. Vamos a empezar por los de cerquita. Vamos a esperar a que suba. Si suben, no hay tanto lío. Tengo... No tengo suficiente... Vamos a quedar a solo aquel. Ahí va el conejito. Fantástico. Quizá haya algo de talento ahí enterrado. ¿Ya? Qué buena puntería. Me gusta ver a alguien con talento para variar. Me cago en la leche que me han dado. Me cago en la leche que me han dado. Menuda puntería. Pero tengo un reto para ti digno de mi habilidad. Súbete a ese silo, pero sacúdete antes los zapatos y consigue un buen punto de observación. Un buen spot. Voy a enviar unos lobos a modo de blancos. No sabes la de ruedas que tuve que engra... ¿Qué pasa? ¿Tienes una tarta en el horno o algo? ¿En serio no me la estás...? Tengo que volver a hablar. Tienes que estar pegadito a ella porque si no te... Si te le separas un poco te la da como que... Voy a acabar. Súbete a ese silo, pero sacúdete antes los zapatos y consigue un buen punto de observación. Voy a enviar unos lobos a modo de blancos. No sabes la de ruedas que tuve que engrasar para conseguir el helio. Impresióname disparando a los globos mientras suben. Desde que todo se fue al garete, yo soy la única que ha conseguido darles a todos. Vale, ahora. Es que cuando te detecta que te alejas un poco, entonces lo que hace... Es que... Como que te reinicia la conversación. Te dice, ¿Dónde vas? Tienes que acercarte más. Entonces te acercas y te lo vuelvo a contar. Bueno, pues al parecer van a lanzar globos. Pues venga, ahora veremos lo que podamos. Lo que podamos, amigos. Lo que podamos. No prometo mucho. Vale, pues vamos a empezar con otro. Como la pistola de un crío. Justo en su sitio. ¡Bum, bitch! ¡Oh, joven! ¡Ha estado muy bien! Muchas gracias, Yaya. ¿Ya? Acabo de ver ahí cosas. O sea que si me permite un segundo, Yaya... Fantástico. ¿Dónde está? Ah, que está arriba. Está ahí justamente detrás de nosotros. Como se quedó abajo... Cuénteme, Yaya. Está claro que tienes chispa. De hecho, tienes más de la que esperaba. Y si la chispa es fuerte... Bueno, así es como empiezan los incendios. Vamos a probar con algo más complicado. A fin de cuentas, los globos y los cascos no devuelven los disparos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Prueba con esto! ¿Dónde están? Entiendo. Muy loca, tío. La Yaya esta, ¿eh? ¡No soy la alma! ¡No me estoy cago en ti! ¡Ya te tengo! Lo ideal, obviamente, es darles en la cabeza. ¡Ostras! Pero bueno, señora. Pero viste la que ha liado, señora. Y ahora... Y ahora tengo que andar ayudándola yo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Creo que hay uno por ahí con... Creo que hay uno por ahí con... Si lo digo, con RPG, me parece. Nada, hasta que no... No. Ya nos cogieron la delantera con el tema de tirarnos... Rollo. El rollo es saber quién es, tío. Pues señora, ahora se va a quedar ahí... Más frita que la mojama. Lo peor de todo es que nos va a estar dando la paliza la señora aquí hasta que nos dé un mal. Ya verás. Es que los NPCs... Son tan especialitos los NPCs, tío. Y este... ¡Aroma! Hostia, es que chulo este. Oye, perdona. Bien, fantástico. Qué pesados estos con la dinamita. Tío, a ver, señora. Por favor. Qué pesada la Yaya, tío. De verdad. Yo tampoco este arma... Obviamente, si no das en la cabeza... Tampoco es que haga mucho daño. Hace poquito daño. Dinamita. Hasta que lo eliminemos ese de la dinamita, tío. Mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar. Ese de la dinamita ya nos coge de la delantera. Y ya hasta que no... Mirad, lo vuelve a tirar. Porque no nos da. Vale, voy a bajar, tío. Voy a bajar. Voy a bajar. Paso de la señora. Si la revientan, que la revienden a ella. Tiene que haber otro por ahí. Tiene que haber otro por ahí. Sí, bien, señora. Vamos a bajar otro. Espero que no me diga... Misión fallada porque no te queda hasta arriba. Que ya cualquier cosa. A la cabeza. Dice la señora. Oigo disparos. Se le va la flapa a la abuela. De forma bastante importante. ¿Eso dónde está? No veo nada, por cierto. Vale, está ahí. Hay un francotirador ahí. Mira qué guapo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Maravilloso. ¿Para qué quedarnos arriba? ¿Para que nos revienten? Para eso bajamos y les damos cañita abajo. Es que... Y ya no... Solamente si me quedara yo arriba... Pues todavía. Pero es que luego está la señora ahí... Muriendo sin cesar. Entonces tampoco tiene mucho sentido que nos quedemos ahí arriba. A ver. Vamos a coger todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Munición para el fusil. Bien. Estupendo. Esta caja ya está. Vamos a coger lo que tenga este amigo. Recarguemos todos. Sí. Esta cajita. A ver, ya, ya. ¿Te vienes ya o qué? ¿No has conseguido que crea en el futuro y esas tonterías? Pues hala, venga. Para Prosperity. Es de admirar que sepan improvisar en un lugar tan pequeño. Un circuito es fácil. Las dianas que no se escabullen están tiradas. Los blancos... Hola. 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 Perdona. Hola. Que acaban de matar a la abuela un montón de lobos. Hola. Espera que todavía me matan a mí. Hola. Arriba. Tío. ¿Really? Uy, duy. ¿Really? Muy fan de la abuela, tío. La abuela es muy grande, tío. Hola, cuénteme, cuénteme otra vez, señora. ¿Qué se acabó? Los blancos móviles son otra cosa. Granujas, ruidosos, hiperviolestos y nada respetuosos. Esos sí son buenas dianas. Pero tú, tú eres aguda, espabilada y carismática. Una combinación ganadora para alguien tan joven y respetuosa. En estos tiempos de mierda, la gente como tú no abunda. Todo el mundo necesita a alguien que le guarde las espaldas. Incluso una servidora de tarde en tarde. Considérame parte de la familia. Cuidaré de ti, joven. No lo tengo yo muy claro. Ya, ya. Despelleje a unos cuantos salteadores más para rellenar mi edredón. No sé si decirte que es broma. No la veo yo muy fina, ya, ya. De verdad, se lo agradezco un montón, pero no la veo yo muy fina, eh. No, 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 no. Cuidado, que vienen más lobos. Cuidado, que vienen los lobos, señora. Cuidado, que vienen más lobos. Fichando, fichando, eh. Como si fueran futbolistas. ¿Por quién fichas? ¿Por nosotros o por ellos? Vale, pues nada. Conseguimos un par de nuevos personajes. Y además aquí, mira, tenemos a... Orecio. Horacio. Tenemos a Hark. Tenemos a Sharky. Tenemos a Nick Rice. Y ya luego iremos a la ciega zona del norte. Ya os comenté que nosotros íbamos a ir subiendo. ¿De acuerdo? Íbamos a ir subiendo. Íbamos a ir ascendiendo. Entonces... Podríamos ir a por Horacio. Podríamos ir a por Horacio. Vamos a por Horacio. Espera, que no nos dejan. Gracias. Gracias. Vamos a coger. Vale, familia. Estamos en unos 300 metros de nuestro nuevo compañero. Peludo. Horacio. Que es esa especie de... Jabalí en or. O sea que... Tenemos que hablar con la familia. Según nos comentaron. Con la familia que lo cuida. Familias. Para ver si nos lo pueden... Prestar. No tengo muy claro cómo va a ser esta historia. Abajo. Amor de jabalí. Hola, hola, hola. Alejados de la colmena. Debo moverme. No esos idiotas te atacarán. No te machacarán. Traen el escudo. Y además nos estamos... Cuidando a la piermecita. Vale, fantástico. Cuidadito que esto ya es un poco más serio. No aguantaré mucho más. Bienvenida al club. Me están dando. Bueno. Que te vas a morir, ¿no, Carmina? Traje a Carmina porque la yaya, aunque es entrañable, maravillosa y fantástica, es inaguantable. Básicamente. Entonces. Entonces, de momento, vamos a dejarlo ahí. Está detrás de algo. En serio, ¿no me cuesta? ¿No me cuesta? Buena. Fantástico. Ay, mía. ¿Cómo está el patio, no? ¿Cómo está el patio, eh? Vamos a coger todos los recursos que podamos. Vamos. Las flechas aquí, de verdad que van bastante mal porque como están completamente blindados, pues tampoco es que sirva de mucho. A ver, Carmina, tú muévete, hijo. Queda aquí alguno. ¿Cómo trae este escudo? ¡Dios mío! Buenísima. ¿Ya? Sí, creo que ya está. No. Falta uno. Por ahí. Vamos a ir a por él a rodearlo. Esto lo necesito. Gracias. ¿Ahora ya? Ya, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias, de verdad. Coge recursos. Recursos. Ah, el fusil de francotirador no es que vaya mal, pero si no das en la cabeza va bastante flojito. Entonces, va bien, pero bueno, no sé. Yo recuerdo que los anteriores Far Cry parece que era como más, un poco más cañedo, ¿sabéis? Puede que a lo mejor sea una versión un poco más light también, ¿eh? Tampoco lo tengo muy claro. Ya veremos a ver un poco más adelante cómo va el tema, pero... Vale. Investiga el cobertizo. Vamos a echar un ojo a la casita. No sé si hay algo. No queda nada. Nada, nada. Verduras, un montón de verduras, semillas. Aquí hay un cajón. Vamos a abrir. Un saco. Sí, tienen un pequeño huerto. Qué chulo, tío. Mola. Esperad, porque no tenemos la misión activa. Diario. Vaya, fantástico. Mejor. Está un pelín nervioso, ¿no? El colega, ¿no? Nota de los saltadores. Esos costras se están echando a perder a esa bestia que tienen por cerdo. Es un puto desperdicio. Estaría mucho mejor como plato principal de la cena después del derbi. Se cargó a seis de los nuestros después de encerrarlo aquí. Muerte por jabalí. Mola un huevo, pero no estamos que el cachón de ojotes. Debemos esperar que venga un camión gigante para llevarse. Hola. Eh, eh, tranqui, Horacio. Tranqui, 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 Horacio, 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 Horacio. Tranquilo, tranquilo, hermano. Tranqui, tranqui. Relájate. Ah, pobrecillo. Se va a echar al lado del huevo. Dios, qué enorme. Qué enorme. Amor de jabalí. Bueno, pues se va a hacer nuestro amigo. Dios mío, es enorme. Es igual una vaca de grande. Mira qué pedazo de cabeza, chaval. Vale. A ver, por favor, Horacio. Vamos. Rompe escudos. Cuando Horacio cargue contra alguien con escudo, la que se carga de las manos. Resistencia porcina. Si Horacio cae, volverá a ponerse en pie sin tu ayuda. Y furia porcina en un ataque de ira, Horacio destruirá todo a su paso. ¡Hala! Carmina, lo siento. Te cambio por un cerdo. Entiéndolo. Es que mola un montón. Lo siento. Oye, ¿cómo es eso de que el cerdo gigante ha escapado? Y vamos a pasarlo por la parrilla en la fiesta de después del derbi. No es plan de quedar mal delante de los salteadores que nos visitan. Pues es lo que toca. El cerdo, Horacio, para mí. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía. Continuamos en este Far Cry New Dawn. Y por supuesto, os invito a continuar la historia de Capi. En el próximo capítulo. Si os ha gustado, por favor, no dudéis en dejar un buen like. Yo os agradezco mucho el que gastéis un poco de vuestro tiempo aquí en el canal conmigo. Sin más, like y favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. En comentar lo que queráis. Nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Adiós.